Y a propósito de la asamblea, recientemente el diputado Jaime Montañez, conocido popularmente como Antolino, cumplió 51 años. Para celebrarlo, sus compañeros le partieron la torta. Lo hicieron tan democráticamente que para todos alcanzó. Entre chance y chance, dijeron que a pesar de que la diputada Sonia Bernal no estuvo en la repartición, dio las directrices para que todos comieran ponqué por igual. ¡No está ese! ¡Primera va a esto allá!